Estamos en el canal Curso Tesis. En esta oportunidad les quiero compartir algunas reflexiones sobre la discusión de resultados. Se entiende la discusión de resultados como un contraste entre lo que se encontraron, los hallazgos de los antecedentes, todo lo que encuentran de la revisión bibliográfica y también con el marco teórico, con los hallazgos, el análisis de los datos de su propia investigación. Entonces, la discusión de resultados es un proceso de contrastar, ver similitudes y diferencias de sus resultados con lo que encontraron otros investigadores, otra tesis, otros, digamos, antecedentes nacionales e internacionales. Ese es el proceso de discusión de los resultados, que esa discusión de resultados, al reprocesarla en forma más reflexiva, los va a llevar a las conclusiones. Una técnica para poder hacer esto es que ustedes hagan una tabla en que pongan a lo mejor dos investigaciones, dos autores que están en su antecedente, en su discusión bibliográfica, y pongan los resultados, los hallazgos que estos dos investigadores consiguieron con sus propios resultados. Y abajo hacen un proceso de discusión, de reflexión. En mi estudio, por ejemplo, Villar 2021 encontró tal cosa. A diferencia del estudio de Álvarez, que lo hizo el 2020 en España, hay ciertas similitudes y diferencias. Y así van a tener una especie de esquema para hacer la discusión de resultados. Este es el canal Curso de Tesis. Yo soy el profesor Javier y será hasta la próxima.